Marianita Un delito no pudo ocultar, oh traidora como me engañaste, oh traidora no fuiste leal, que el registro que en tu casa hubo, varias muertes tendrá que costar. Yo os pido por Dios realistas, si en algo puedo conseguir, que a mis hijos les den empleo y a mí que me dejen morir. Marianita ya la llevan presa, y la gente llorando atrás, y los hijos llorando decían, vuelve a casa querida mamá. Marianita sola en el cadalso, en la muerte se puso a pensar, y los mismos realistas decían, quién pudiera darte libertad. Oh, qué día tan triste en Granada, que a las piernas las hizo llorar, al ver cómo Marianita muere, en cada soporno declarar. Oh, qué día tan triste en Granada, que a las piernas las hizo llorar, que a las piernas las hizo llorar, que a las piernas las hizo llorar. Gracias.